Hola peque amigo, hoy veremos la historia de Balak, manda llamar a Balam. Los israelitas continuaron su viaje y pusieron su campamento en el valle de Moab. El rey de esa ciudad se llamaba Balak. Este rey vio como los israelitas habían derrotado a otros pueblos. Entonces todos los habitantes de Moab, al ver que el pueblo de Israel era muy grande, sintieron miedo y dijeron, si dejamos que se queden aquí los israelitas, acabarán con todo lo que tenemos, así como las vacas acaban con el pasto del campo. Entonces el rey Balak, buscando una solución, dice a los jefes del pueblo, Vayan con Balam y denle este mensaje. Un pueblo enorme que huyó de Egipto ha acampado frente a nuestro territorio y es demasiado poderoso para nosotros. Por favor, ven y maldice al pueblo de Israel. Tal vez yo pueda vencerlo y expulsarlo de este territorio. Yo sé que cuando tú bendices a alguien, le va bien, y que cuando lo maldices, le va mal en todo. Así, llevaron el mensaje y también dinero a Balam para que maldijera a los israelitas. Pero él respondió, Quédense aquí esta noche y mañana les diré lo que Dios quiere que yo haga. Dios se le apareció a Balam esa noche y le preguntó, ¿Quiénes son estos hombres y qué quieren? Y él respondió, Son mensajeros del rey Balak, los he enviado para que yo maldiga al pueblo de Israel. Entonces Dios le dijo, No vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Al día siguiente, Balam se levantó y les dijo, Regresen a su tierra, porque Dios no me quiere dejar ir con ustedes. Entonces, los hombres se fueron a decirle al rey que Balam no había querido venir con ellos. Entonces Balak volvió a enviar a otros jefes, en mayor número y más importantes que los primeros. Y cuando llegaron, le dijeron a Balam, Así dice nuestro rey, Ven de inmediato, no te niegues a venir. Yo te pagaré todo el dinero que quieras y haré todo lo que me pidas, si me maldices a este pueblo. Pero Balam le respondió, Aunque Balak me ofrezca su palacio repleto de oro y plata, no podría hacer nada que fuera en contra del mandato de mi Dios. Por favor, quédense aquí esta noche como lo hicieron los otros, y déjenme averiguar qué más podría decirme Dios. Y esa noche, Dios le dijo a Balam, Si esos hombres quieren que vayas, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Esta historia continuará la próxima semana, peque amigo. No te la pierdas. Dios te bendiga.